Sí, la verdad que para nosotros siempre es lindo este festejo que tiene que ver con el Día del Niño y es algo tradicional que venimos organizando en la granja desde hace más de 8 años. Y bueno, obviamente redoblando el esfuerzo, el compromiso para este año también acompañar a las escuelas especiales, a los familiares de los que trabajan y los que viven a diario la granja andaria y obviamente también a los vecinos de la reja. Así que estamos ya trabajando, proyectando este Día del Niño, que lo vamos a festejar el 23 cada martes a partir de las 10 de la mañana y como te decía antes, involucrando no solo a personas con discapacidad y obviamente también invitando a la comunidad y también a las escuelas especiales con las cuales venimos trabajando desde hace muchos años y que siempre se hacen parte de esta actividad y obviamente con las mejores expectativas para lo que se viene. Sabemos que es un lindo festejo y pone, por un lado, a los jóvenes de Andar en rol protagónico para que empiecen a generar distintas acciones y también con el programa de voluntariado a través de los colegios, a través de los que vienen individualmente a la liga también están trabajando intensamente para esta fiesta. Es una fiesta integradora. Sí, sí, ni hablar en todo sentido. Por esto que te decía, por un lado porque ponemos desde otro rol a los jóvenes de la granja Andar donde tienen que ser los protagonistas y los que trabajen para otros. Por otro lado porque se trabaja con este grupo de voluntarios que ya están trabajando, ya están pensando, están juntando juguetes obviamente todo lo que tiene que ver con las golosinas, con los disfraces y después obviamente porque involucra a personas con y sin discapacidad los de las escuelas especiales y toda la comunidad de La Reja, familiares, amigos así que invitar a toda la comunidad que también quiera sumarse va a ser un lindo festejo y que nos tiene acostumbrados a siempre ir superándonos. Son distintos los juegos que van a ver, van a ver algunas sorpresas obviamente esperamos también seguramente algún grupo musical que pueda acompañar y ponerle color a la jornada para que sea un lindo festejo. Bueno, su sorpresa indica que este número artístico que están buscando musical seguramente va a ser de factura. Sí, vamos a intentar que siga superando lo que hemos logrado recordemos que el año pasado estuvo la Tota Santillán siempre también con su mejor predisposición trayendo algunos shows artísticos y por otro lado también musicales así que seguramente con algo nos va a estar acompañando él y otros invitados que tenemos en cada jornada de la liga en cada actividad de La Granja Andar así que desde ese lado también con ganas de superarnos creo que el objetivo siempre es claro ir un poquito más hacia adelante así que esperamos que los que vengan la pasen realmente bien que esperamos más o menos 150 chicos. ¿Reiteremos la invitación entonces? Bueno, los invitamos a todos los chicos que quieran festejar el Día del Niño en La Granja Andar va a ser el martes 23 a partir de las 10 de la mañana y obviamente también invitar a los que quieran colaborar ser parte, donar un juguete lo que pedimos es que esté en buen estado y obviamente los que tengan algún disfraz, golosinas, lo que sea todo es bienvenido para compartir este festejo con la comunidad. La Granja Andarquidain Gifeli 3552 estamos muy cerquita de la estación de La Reja y obviamente buscando en internet hoy en día es más fácil llegar y acceder a las redes sociales y demás también los invitamos a acercarse de esa forma. La Granja Andarquidain La Granja Andarquidain La Granja Andarquidain La Granja Andarquidain Gracias por ver el video.